Hola, soy el maestro Seiber Hagen, y usted me puede llamar el maestro Seiber Hagen. ¿Qué terminaste siendo mi tutor? Resolví mi secreto familiar con solo dos pistas. Ahora vayamos a la pizarra de pistas. Quitemos la ropa sucia de la pizarra, ¿sabes? No es un armario, jovencita. Bien, conozco esta pista. ¡Sperman! El secreto de la familia debe ser de nosotros. Cuidado, Harvard. Empecemos por el principio. Primera pista, ¿qué es? Gallinas. Gallinas. Lucen como gallinas. La siguiente pista, ¿de acuerdo? Una M más un dibujo de fuego. M más fuego. ¡Lo tengo! M fuego. ¡Correcto! M fuego. Tiene mucho sentido. Usemoslo en una frase, corramos, corramos, la casa está en M fuego. No tengo una mejor idea. Tírate al M fuego. No puedes hacerme eso. Yo, M, renuncio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.